¡Suscríbete al canal! Porque la decisión de escondernos, denunciar la situación injusta que vivimos, tanto nosotros como la que vamos a vivir próximamente otros doscientos y pico ciudadanos y ciudadanas vascas por su militancia independentista y queremos que, bueno, para denunciar eso no había otra manera mejor que escondernos e intentar seguir nuestra militancia desde la clandestinidad. Agradecer también todas las piedras que ya habéis colocado en el muro popular que se está formando y, bueno, que se sigue formando y que, bueno, pues eso, que hay que seguir por el mismo camino hasta que consigamos hacer una muralla infranqueable para los propósitos represores del Estado. Tengo aquí una piedra, una piedra que va a contener un mensaje y que va a ser también parte de este muro desobediente. Una piedra que espero que pase por muchas manos y que en los próximos días recorrerá también las calles de Barañén. Y, bueno, pues eso, estad atentos porque el mensaje que lleva dentro en breve será público. Bueno, y por mi parte, pues nada más. No es fácil estar encerrado, alejado de toda la gente que quieres y eso, pero bueno, estoy bien, estoy animado. Agradezco un montón todo el apoyo que se está viendo en la calle, es impresionante. Y, como no, agradecer a toda esta gente que nos está manteniendo en sus casas, que nos da de comer todos los días. Y, bueno, animaros a seguir con la pelea, que tenemos mucho que ganar. Y, nada, que nos vemos próximamente. ¡Gracias!